Así es, Javier Saviola, que brilló en Europa, brilló en Argentina y ahora ya está convertido en técnico. Se hizo, se conoció a través de su esposa Romanela esta campaña a favor de Renzo, para que Renzo recupere su vista. Conoció esta historia y no dudó en ayudar. Renzo y su mujer, perdón, Renzo, Saviola y su mujer fueron los protagonistas de esta historia. También, también, le vamos a preguntar, estamos con la familia de Renzo, pero le vamos a preguntar porque también hay otro jugador de la selección argentina que aportó dinero para la causa y para que Renzo pueda viajar a China porque Renzo, este... Es un bebé, un año y pico tiene, un año y medio tiene y necesitaban recaudar fondos para ir a China para que en marzo se pueda operar de la vista. Bueno, Renzo finalmente, con la ayuda de Saviola, con la ayuda de otro jugador que lo vamos a contar en instantes, va a poder viajar a operarse a China. Estamos en comunicación con la familia de Renzo desde Entre Ríos. Carla, es la mamá de Renzo. Carla, ¿nos estás escuchando? Te vemos. Hola, sí, sí, lo escucho. Te vemos, te vemos cara de contenta además. Carla, ¿salió finalmente a mitad de marzo hay que operar al Nenen? Sí, él tiene turno para el 18 de marzo y bueno, los pasajes los tenemos para el 15. ¿Cómo fue la visita de Javier Saviola y su mujer? ¿Cómo se enteraron de la campaña por Renzo y qué es lo que hicieron? Bueno, una amiga nuestra empezó a hacer un Instagram para contactarse con los famosos. Entonces, bueno, ella le envió un mensaje a todo lo famoso y pensó, bueno, tal vez puedo acceder a Saviola con su familia que está acá en Paraná. Entonces les avisó, ellos nos aceptaron en el Instagram y bueno, se enteraron y enseguida ofrecieron su ayuda, se pusieron en contacto con nosotros y ahora vinieron para la fiesta entonces nos dieron una visita sorpresa. Carla, contanos qué es lo que tiene Renzo y por qué lo tienen que operar en China. Bueno, Renzo nació prematuro extremo con 25 semanas con 750 gramos cuando cumplió tres meses le detectaron una enfermedad que se llama retinopatía del prematuro. Le hicieron un láser terapia, no dio resultado a medida que fueron pasando los controles nos dijeron que la respuesta no fue acorde y nos dijeron que él nunca iba a poder ver. Nosotros investigamos en internet había puros consejos para aprender a vivir sin ver hasta que un día encontramos un videíto de Sequel Farías que es un nene de Mendoza que tuvo el mismo problema que Renzo y accedió a este tratamiento que se realiza en China y es una implantación de células madres. ¿Qué costo estamos hablando? Nos dieron un presupuesto de 50 mil dólares que eso incluye los pasajes, el alojamiento, las medicinas, el traductor y el tratamiento. Ahí empezaron ustedes la campaña, decías, en redes sociales, en Instagram para poder llegar a gente conocida. ¿Y cómo entrás a Viola en esta historia? Bueno, una conocida nuestra empezó a... hizo un Instagram y se contactó con él. Él tiene su esposa que vive acá en Paraná. Romanela. Sí, Romanela Mato, es la esposa de Javier Sabiola. Bueno, ellos enseguida se pusieron en contacto con nosotros, nos dijeron que nos iban a regalar los pasajes, que es una ayuda enorme porque salen muchas platas. Y bueno, nos pidieron los pasaportes y nos mandaron las reservas. ¿Qué en esa foto se ve a Sabiola, su mujer, con ustedes, con Renzo? ¿Qué se habló en esa charla? ¿Qué se dijeron? Bueno, estuvimos charlando. Él, bueno, nos dijo, más que nada, cómo hacer para retirar los pasajes. Si teníamos algún inconveniente, no dudemos en llamarlo. Y hablamos de otro hecho solidario que él ha hecho acá en Paraná, que por ahí no han sido tan conocidos. Él es muy solidario, son muy humildes, se pusieron a la par nuestro porque nos trataron de igual a igual. uno siente por ahí, ellos son personas tan importantes y tan reconocidas, pero con nosotros nos hicieron sentir de igual a igual.